Quiero bailar con esta morena Con esta cumbia llena de gozo Mujeres prendan la vela Con la cumbia sabanera La fiesta sigue muy buena Gozan blancas y morenas Quiero bailar con esta morena Esta alegre cumbia sabanera Porque yo bailo y gozo sabroso Con esta cumbia llena de gozo Mujeres prendan la vela Con la cumbia sabanera La fiesta sigue muy buena Gozan blancas y morenas Agárrate poli con todo ¡Suscríbete!